La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. El mundo ha visto el surgimiento y la caída de grandes imperios, y a veces un resurgimiento, aunque otros parecieran desaparecer en las páginas de la historia. Crease o no, el antiguo imperio asirio existe hoy en día, y está cercano a resurgir al dominio mundial nuevamente. ¿Es esto importante para usted? Más vale que lo crea, porque va a ser el poder que reemplace a los Estados Unidos de América y a las naciones de habla inglesa durante los próximos años. De hecho, la profecía bíblica revela que regirá sobre todo el mundo. ¿Cómo puedo ser tan dogmático y estar tan seguro de lo que digo? Puedo serlo porque la profecía bíblica revela que esta gente será la última superpotencia antes que retorne Jesucristo para establecer el reino de Dios en la tierra. Debemos entender estas profecías y debemos prepararnos para tiempos difíciles, al ir tomando lugar los eventos futuros para cumplir lo que Dios ha prometido. Acompáñenos. 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 es el libro más actualizado que pueda leer. Esta estupenda revelación de Dios nos provee con una guía práctica para la vida, nos da consejos sensatos para el matrimonio, sabiduría en las finanzas y hasta cómo relacionarnos con nuestro jefe. Toda esta sabiduría útil puede ser encontrada en la Biblia. Cómo vivir una vida cristiana es, por supuesto, el tema fundamental que encontrará. Pero sabía que la Biblia además revela la identidad tanto de las naciones antiguas como también las modernas. Algunos países retuvieron sus nombres bíblicos, como Grecia, Libia, Egipto y Etiopía, que todavía están donde existían hace miles de años en los tiempos bíblicos, y básicamente son los mismos pueblos de hoy. Otras naciones llevan nombres que ellos se pusieron a sí mismos, que son distintos de los nombres bíblicos. Por ejemplo, la Biblia llama a la gente de Cipres, Kitim, y los árabes son nombrados por su padre Ismael, como ismaelitas. La mayoría de los árabes hoy saben quién era su patriarca y lo aceptan como que fue Ismael, el hijo de Abram. Ahora, una de las antiguas naciones de Mesopotamia era Asiria, quienes descendieron de su padre Azur. Él es mencionado como uno de los hijos de Sem en Génesis capítulo 10, versículo 22, donde dice, Los hijos de Sem, Elam, Azur, Arfaxad, Lud y Aram. Esto los hace a los asirios, primos de los israelitas, que descendieron de Abram, quien nació seis generaciones después de Arfaxad. De hecho, los asirios y los israelitas mantuvieron tiempos de guerra y agresión entre sí durante miles de años. Y, créase o no, este mismo pueblo ha peleado en dos guerras mundiales en el siglo pasado. ¿Puede adivinar quiénes son los asirios hoy en día? Responderemos a esta pregunta muy pronto, porque usted puede ser un descendiente de ellos. Los asirios vivían en el área norte de la moderna nación de Irak, en la zona del río Tigris. La capital era Nínive, llamada así por el rey Ninus. Un pequeño dato de la historia es que Ninus tuvo un hijo llamado Treveta. Cuando Ninus murió, su reina, que se llamaba Semiramis, y que era la madrastra de Treveta, lo despreció. Así que él huyó a la parte oriental de Europa, donde estableció una ciudad conocida como Treveris. En esta antigua ciudad alemana existe una placa en una casa rojiza, donde enuncia que Treveris es 1.300 años más antigua que Roma. Los romanos dicen que su primer ciudad fue fundada en el 753 a.C., lo cual indica entonces que Treveris fue establecida por el príncipe asirio cerca de 2.000 años a.C. Esto encaja muy bien con la cronología de Treveta, de Ninus y de Semiramis. Así que cuando los asirios dejaron su territorio, cientos de años más tarde, como mucha gente que planea emigrar, buscaron un lugar donde su propia gente se haya asentado previamente. Tal fue el caso de Treveris y del área adyacente. Esto es lo que sucedió con Treveris y Alemania. Los asirios se asentaron en Alemania entre el segundo siglo a.C. y el segundo siglo después de Cristo. Dios usó a los asirios para castigar a los israelitas por sus perversidades y por su idolatría pagana. En 2 de Reyes capítulo 17, versículos 16 y 17, leemos lo siguiente. Y se hicieron a los asirios para castigar a los israelitas y se hicieron dos becerros de fundición, también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Esto era sacrificio humano. Y practicaron la adivinación y los encantamientos, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor provocándole a la ira. ¿Y cuál fue el resultado? Leamos el versículo 6. En el año 9 de Oseas, tomó el rey de Asiria a Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalá y en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Casi todo Israel fue llevado en cautividad bajo los asirios. Durante siglos, Asiria e Israel vivieron uno al lado del otro. Los israelitas perdieron su lengua hebrea y adoptaron la lengua indogermánica. Pero el imperio asirio iría a durar poco tiempo. Y en el 612 a.C., los babilonios capturaron a Nínive, la ciudad principal, y los asirios nunca más fueron una potencia en esa región. Entre el siglo II a.C. y el III siglo d.C., los asirios comenzaron a moverse hacia el noroeste, internándose en Europa. Ahora los israelitas transmigraron paralelamente con ellos. Así que estas dos naciones que hablaban lenguas similares se internaron en el noroeste de Europa. Los israelitas se asentaron en la costa noroeste como los anglos, los sajones y los jutos. Como también hay descendientes de Israel en el norte de Francia, en Bélgica, Países Bajos y Escandinavia. Mientras que los asirios. Ellos se asentaron en las llanuras aluviales entre los ríos Rhin, Elba y El Ore. Como también se asentaron en Austria y pasaron a ser los alemanes de hoy en día. Los antiguos asirios, con su profesión y tendencia militar, son los modernos alemanes de hoy. Asegúrese de contactarnos para requerir una copia gratuita de Una Alemania Resurgente, un cuarto Reich. Al escribir acerca de los asirios, pasando a ser los alemanes, el diccionario clásico de William Smith dice lo siguiente. No puede haber ninguna duda de que sean una rama de la raza indogermánica. Quienes, junto con los celtas, emigraron hacia Europa desde el Cáucaso y los países alrededor de los mares Negro y Caspio. Extraído del diccionario clásico de William Smith, de biología griega y romana. Después de arribar en la región del Rhin, este pueblo asirio se unió a otras tribus y, aprovechándose de la debilidad del Imperio Romano, al irse retirando los ejércitos romanos hacia Roma, estas tribus avanzaron ocupando el vacío. Si quisiera aprender más acerca de este fascinante tema, contáctenos y requiera el artículo del Resurgimiento de Alemania en mundomañana.org, titulado La Resurgiente Alemania, un cuarto Reich. Este artículo le dará más pruebas y conocimiento acerca de la gente alemana y verá cómo Dios tiene un propósito especial para este pueblo europeo, pero no antes de que aprendan a confiar en Dios, en vez de en su propia fuerza y poder. Para recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana, llame hoy. Bienvenidos al Mundo de Mañana, donde estamos discutiendo el hecho de que la antigua gente de Asiria se encuentra hoy en las regiones de Alemania y de Austria. Hasta ahora hemos visto que el antiguo imperio de Asiria se desintegró luego de ser derrocado por Babilonia en el 607 a.C. y después comenzó varias olas de migraciones hacia Europa. La mayoría de estas migraciones tomaron lugar al mismo tiempo que el imperio romano se expandía en el continente y los ejércitos romanos se enfrentaron con esta gente, a quienes ellos llamaron germanos o literalmente hombres de guerra. Es tiempo de poner a la historia y a la profecía bíblica en perspectiva. Hemos establecido los lazos históricos de los asirios con los modernos alemanes. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de los asirios? En Isaías capítulo 10, vemos una profecía detallada para los días que se aproximan, cuando Dios usará a los modernos asirios o alemanes para castigar a un pueblo rebelde. Vayamos al versículo 5. Oh Asiria, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Estos son los israelitas, o sea los británicos y americanos del presente, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como el lodo de las calles. ¿Quién es esta nación pérfida? Al ver todo el libro de Isaías en contexto, podemos ver que esta en realidad es la nación de Israel, y los oyentes regulares del Mundo de Mañana recordarán que la Biblia identifica a las naciones del noroeste de Europa y las naciones de habla inglesa de los Estados Unidos y Gran Bretaña, así como los otros descendientes de Israel. Eurocafé es un blog francés referente a una amplia gama de tópicos relacionados con la Unión Europea, como manifiesta. En enero 23 del 2013, ellos enunciaron lo siguiente. Alemania no quiere necesariamente asumir el liderazgo político, pero la responsabilidad ha sido forzada en ellos por su poder económico y su rol en la Unión Europea. A medida que Francia se acerca cada vez más a la parálisis económica, y el Reino Unido continúa demostrando pocas ganas de su futuro rol en Europa, Alemania ha sido empujada hacia la cúspide del poder de la Unión. Puede que sea un líder involuntario, pero la historia ha demostrado que cuando Alemania es número uno, asume todo el poder que esto representa, incluyendo el poder militar. Ángela Merco es el canciller de Alemania. En los últimos 10 años ha visto el surgimiento de Alemania hasta alcanzar el indiscutible puesto del líder económico en Europa. Los automóviles Mercedes-Benz son un ícono de la ingeniería alemana, y la compañía ha producido casi un millón y medio de automóviles en el 2013. De acuerdo al libro de facto de la CIA, Alemania es la quinta potencia mundial con un producto bruto de 3.2 billones de dólares por año. Henry Kissinger, el cual nació en Baviera, dijo lo siguiente, Alemania es demasiado grande para Europa y demasiado chica para el mundo. En Jeremías capítulo 31, versículo 18, leemos que Efraín se lamentó por sus pecados. Ahora, Efraín era el primogénito heredero de Israel y debemos entender que podemos identificar a muchos de los pueblos de Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y los sudafricanos de habla inglesa con Efraín. Y esto es lo que dice. Ciertamente he oído a Efraín lamentarse así. Me azotaste y castigado fui como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el eterno mi Dios. Fui avergonzado y humillado, porque llevé el oprobio de mi juventud. Y la respuesta de Dios la encontramos en el versículo 20. Dios dice, Hoy le ofrecemos este artículo desde las páginas de la revista El Mundo de Mañana, absolutamente gratis al requerirlo. Le revelará más ampliamente la fascinante migración de los asirios en su viaje desde el Cáucaso a su hogar presente en Europa Central. Hasta ahora hemos visto que Dios usará a la moderna nación de Asiria, los alemanes, para castigar a su antiguo enemigo Israel, o sea, las naciones de habla inglesa. Retornemos ahora a ese capítulo de Isaías, capítulo 10, y veamos qué acontece. En el versículo 12, vemos que el orgullo de Asiria se enaltece, y en vez de admitir que Dios la ha usado para castigar a Israel, Él permite que su arrogancia se ensanche en su corazón. Dice lo siguiente, Pero acontecerá que después que el Señor hubiese acabado con toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y sobre la gloria de la altivez de sus ojos. Veamos cómo otras traducciones enuncian este pasaje. Dice, Castigaré el fruto del corazón tenaz del rey de Asiria. Recientemente estaba leyendo un libro de dichos de personalidades famosas y noté que Adolfo Hitler hizo un comentario en el tiempo en que los alemanes invadieron a Polonia, dirigiéndose al Reichstag, el primero de septiembre de 1939, Hitler dijo lo siguiente, Como socialista nacional y como un soldado alemán, yo ingreso en este conflicto y escuchemos ahora, con un corazón tenaz. Exactamente las mismas palabras que fueron usadas en Isaías para describir el corazón de los asirios, o sea, de los alemanes. Y continuó diciendo, Si alguno piensa que encaramos un momento difícil, debo pedirle que recuerde que una vez un rey prusiano se opuso a una coalición más poderosa y en tres guerras finalmente salió vencedor porque aquel estado tenía, y escuchemos ahora, ese corazón tenaz que necesitamos en estos momentos. ¡Qué ironía! Que la expresión corazón tenaz sea usada para el orgullo militar de Asiria y de Alemania en la Biblia y luego por Hitler 2.600 años más tarde. Si usted visita el Museo de Pérgamo en Berlín, verá en exposición artefactos e ideas de cómo eran los asirios. En el corazón del precinto cultural está este museo que contiene muchos artefactos de Babilonia y de Asiria. Las esculturas asirias en bajo relieve revelan reyes guerreros matando a leones y llevando cautivos a sus enemigos. Note la comparación del águila de doble cabeza asiria con la de Prusia, antiguo reino alemán. Ahora notemos el antiguo disco solar asirio y cómo fue usado por los nazis y el uso de la esvástica, usado antiguamente y nuevamente en la Segunda Guerra Mundial. Una de las razones por las que la gente no conoce el origen de los alemanes es porque nuestros libros de historia se enfocan en una fracción limitada. Por más de 2.000 años, los historiadores dependieron casi por completo en los escritos de los griegos y de los romanos únicamente. Heródoto, Platón y Julio César observaron la migración de estos pueblos desde una perspectiva limitada y ambigua. Así que esto lo ha hecho más complicado, pero de todos modos, una clara conexión de la migración de los asirios hacia Europa Central puede ser establecida. Los eruditos alemanes están divididos respecto al futuro del país. Algunos dicen que los dos intentos fracasados de gobernar el mundo en la Primera y Segunda Guerra Mundial no permitiría que otra guerra fuera dirigida por Alemania. Pero hay otros que no están tan seguros. Veamos algunas citas del artículo que ofrecemos hoy gratuitamente respecto al resurgimiento de Alemania, un cuarto Reich. Este artículo le dará más pruebas y conocimiento acerca de la gente alemana. Escuchemos lo que un italiano que ha visitado Berlín, Luigi Barsini, dijo con respecto al Berlín de los años 30. Él visitó Berlín en los años 30 y la encontró como la capital artística de Europa con shows de arte de vanguardia, películas pioneras y experimentos de todo tipo. Pero algunos años más tarde, cuando los nazis subieron al poder, vio un Berlín muy distinto, lleno de hombres rígidos con uniformes impecables, serios hombres de negocios, elegantes mujeres y familias. Es la naturaleza volátil de los alemanes, lo que los tiene preocupados. Asegúrese de requerir este artículo del resurgimiento de Alemania para estudiar en su propia conveniencia. Contáctese con nosotros o visítenos en mundomañana.org para requerir su copia gratis. Encontrará muchas citas, algunas de los propios alemanes, acerca de su nación y de su identidad. Es una lectura fascinante y además explica cuál es el futuro para esta nación. Para recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org El sitio es mundomañana.org Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenido nuevamente al Mundo de Mañana. Hemos notado que Alemania está propensa a cambios radicales de dirección. Y dada las circunstancias, rápidamente se adapta a los desafíos. Pareciera que Alemania puede transformarse como uno de esos avisos donde una imagen se transforma en otra, superponiendo exposiciones. Alemania ha sido descrita como un país de prometedores comienzos, cambios dramáticos y colapsos abruptos. ¿Por qué es de este modo? Pareciera que Alemania reacciona ante las crisis, crisis reales, imaginarias o, a veces, hasta ingeniadas. El observador europeo Dominic Scharro tituló un artículo en el Mail Online recientemente diciendo lo siguiente. Angela Merkel ha hecho a Alemania un maestro de Europa de un modo que Hitler y Kaiser Wilhelm solo podían imaginar. Las implicaciones son estremecedoras. El Salmo 83 es una profecía muy inusual de lo que está aconteciendo ahora en las naciones modernas de Israel. O sea, los países modernos de habla inglesa y otros países europeos. Que el rey David haya podido escribir una profecía tan exacta para estos días es de hecho un testamento del poder profético de Dios. Primeramente, debemos conocer las naciones mencionadas aquí. Al ir leyendo, identificaremos a las naciones por sus nombres modernos. Comenzaremos en el versículo 1 y leeremos hasta el versículo 5. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, tus aborrecedores han alzado cabeza. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y cortémos los de ser nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque han conspirado a una. De común acuerdo contra ti han hecho alianza. ¿Han escuchado algún líder del Medio Oriente usar frases como arrasaremos a Israel al océano o destruiremos a Israel? Y mientras tanto, se proponen fabricar una bomba atómica para llevarlo a cabo. Los árabes saben que son Ismael y Saddam bin Ladin pertenecía a una pudiente familia de Sudarabia. Ahora, ¿quiénes son los de Edom? En los tiempos romanos eran conocidos como Idumeos y la familia del rey Herodes era de esa tribu. Una de las ciudades principales era Bosra y hoy encontramos una ciudad en el sur de Irak llamada Basra. ¿Se movió parte de Edom a esa región? Posiblemente. Los próximos que menciona son Moab y los Agarenos. El pueblo del sur del Jordán más que seguro son esta gente hoy en día. Otros tres enemigos de Israel son mencionados incluyendo Amalek. Ahora, Amán, del libro de Esther, era una malecita quien quería ver muerto a todo judío durante el reino persa. Pero fracasó. Los próximos son los filisteos y los de Tiro. Es muy evidente quiénes son estos hoy en día porque todavía viven donde vivían antiguamente. Pero luego aparece el más inusual aliado de estas tribus del Medio Oriente. Escuchemos lo siguiente. Asiria también se ha juntado con ellos. Aquí tenemos al antiguo enemigo de Israel uniéndose a una confederación existente que quiere arrasar a Israel hacia el océano. ¿Veremos a un ejército europeo dirigido por Alemania tomar control del Medio Oriente y de Jerusalén como un supuesto poder para mantener la paz? Espérese ver este tipo de escenario tomar lugar. En este momento Alemania se encuentra en un cierto balance. Puede decidir no involucrarse en la política mundial como lo venían haciendo desde 1945 o pueden decidir comenzar a flexionar su músculo económico y su músculo militar. ¿Qué podría cambiar este balance? Bueno, podría ser una crisis o podría llegar a ser una serie de crisis. Puede comenzar con una dramática pérdida del poder e influencia americano, un colapso del dólar de las proporciones de 1929 o una pestilencia pandémica o una parálisis constitucional del gobierno de los Estados Unidos. Todo esto puede conspirar a que ocurra un cambio global de poder. Sea lo que fuera, sabemos que Alemania, sin lugar a dudas, va a jugar un rol vital en el futuro. Pero, ¿cuál es el futuro de Alemania a largo plazo? Tenemos buenas noticias para esta talentosa nación. La profecía de hecho revela que cuando Jesucristo retorne para establecer el gobierno de Dios en la tierra, utilizará tres grandes naciones. Vayamos a Isaías 19, comenzando en el versículo 24 al 25. En aquel tiempo, Israel será uno entre tres, con Egipto y con Asiria. Será bendición en medio de la tierra, porque el Dios de los ejércitos los bendecirá diciendo, Bendito el pueblo mío Egipto y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. ¡Qué gran final para el pueblo de Alemania! Dios no odia a los alemanes. Él los ama, y así como Israel debe ser castigado, Alemania también lo será. Como dijo Shakespeare, al buen fin no hay mal principio. Nuevamente, requiera su copia gratuita del resurgimiento de Alemania, un cuarto Reich. Contáctese con nosotros o requíralo en mundomañana.org y obtenga la respuesta a esta pregunta. Y asegúrese de encontrarnos la próxima semana. Roderick Meredith y Richard Ames nos traerán las buenas noticias del mundo de mañana. Wallace Smith y yo también le traeremos información que le ayudará a comprender su Biblia. Hasta entonces, queridos amigos. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.